Ya podemos nadar en la piscina Una de las cosas que más me gusta en el trabajo en el que estoy es que este trabajo me da la oportunidad de tener diferentes puntos de vista del proyecto y encontrar lugares como este que son bastante lindos este paisaje Pero la piscina grande que vas a empezar ya que es como se llama ¿edificio o es? Es otro edificio pero la piscina está en el tercero ¿O es tres pisos nada más? No, la piscina está en el tercero Oh, ok El edificio es un hotel Es ahí el distrito Cuando llegas a un proyecto que tiene mucha gente la única manera en la que las personas de tu mismo entorno o grupo te empiezan a valorar un poco más es demostrando lo que sabes y lo que has aprendido Tengo un año en este proyecto Hay que empezar a poner en práctica lo aprendido Me abrieron la puerta Todavía está en el momento Fue para atrás, gracias Aunque en este proyecto varias personas me han abierto la puerta para yo poder pasar Y cada vez que yo tengo oportunidad Y cada vez que yo tengo oportunidad yo hago lo mismo Creo que así es como se demuestra la amabilidad Yo no me acuerdo la cantidad de veces que he tenido que subir y bajar 26 pisos por una emergencia Vámonos, vámonos Ya no lo vamos ya Vamos a dejar con la radio Oh sí Vámonos, vámonos a hacer Ya casi da ¿Cuasta media hora o no? Hay que llevarse también el control del carro Que si no después Se lo llevan también Se acuerdan que la mayoría de cosas que tienen que ver con emergencia o alarma de incendios Están pintadas de rojo Entonces por eso nosotros también pintamos nuestras tapas Los blink cover Pero también, no jodas, me hubieras invitado A ver, tienes juguito Tienes aquí, ahí sí Tienes tu musiquita ahí Tienes tu celuercita ahí Y yo, y yo jodiendome del otro lado A ver, trabaja y trabaja duro Coge uno Ah perro, compraste el pack Cuatro No te levanta a ti, te levanta a las manos Las manos